El enfoque es la clave para el éxito. En un mundo lleno de distracciones, ser capaz de concentrarse en una tarea puede marcar la diferencia. ¿Cómo lograrlo? Todo comienza con la disciplina y la claridad de objetivos. Cuando te enfocas, te das cuenta de que puedes lograr mucho más de lo que creías. La clave es eliminar las distracciones. Apaga el teléfono, cierra las redes sociales y concéntrate en lo que realmente importa. El enfoque te permite llegar más lejos, más rápido. Así que, define tus metas y mantente en el camino. El éxito es para aquellos que saben a dónde quieren ir y se mantienen enfocados en llegar allí. El enfoque no es solo una habilidad individual, también puede ser influenciado por el entorno. Crear un espacio de trabajo ordenado y libre de distracciones puede ayudarte a mantener la concentración. Además, es fundamental establecer un horario o una rutina diaria para maximizar tu productividad.